El asfaltado de las calles de Catamayo continúa. Ahora la calle 1 de Mayo entre Isidro Ayora y Bolívar será regenerada. Los trabajos a cumplirse previo a la colocación de la carpeta asfáltica serán el cambio de tubería de alcantarillado sanitario, pluvial y agua potable y el mejoramiento de base y subbase. La alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, quien verifica estos trabajos, señaló que la obra está dentro de lo que es la tercera fase de asfaltado. El sector a intervenirse luego es Los Almendros. Son cerca de 9 kilómetros que se ha asfaltado en todo lo que es estos tres años de administración y tenemos dentro de nuestra planificación muchos barrios más por asfaltar. La calle 1 de Mayo estaba en mal estado, presentaba hundimientos en varios tramos del adoquinado. Los moradores venían solicitando la intervención inmediata debido a que junto a esta calle se encuentra la escuela Gabriela Mistral. Berta Río Frío, moradora del sector ve con agrado que por fin su calle será mejorada. Para nosotros es muy favorable porque la calle estaba en pésimas condiciones, estaba pura huequería. Es lo mejor que la alcaldesa va a hacer. El trabajo que ejecuta el GAT Municipal de Catamayo en cuanto al mejoramiento de las calles es reconocido por Grimanesa Reynoso de Cedillo, quien resalta la tensión de la institución a dicho pedido, a pesar de la difícil situación económica por la que está atravesando. Tenemos que agradecer y felicitar a la señora alcaldesa, está atendiendo a la medida de las circunstancias a todos los sectores. Todo lo relacionado con la obra genera molestias a los moradores, como también a los conductores quienes deberán circular por otras calles mientras se desarrollan los trabajos, pero de ello están conscientes quienes habitan en el sector como lo expresa el doctor Wilman Bustamante. Como están haciendo aceleradamente, me da mucho gusto para bien del barrio de Catamayo porque era una calle media difícil para transitar. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.